M.Dupar, la empresa de servicios públicos, desmintió rumores de liquidez y anunció que está trabajando en un plan de saneamiento para estabilizar su situación financiera. El superintendente de servicios públicos, Dagoberto Quiroga, se reunió con el alcalde Ernesto Orozco para explorar soluciones viables y encontrar un camino para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de la comunidad. Bueno, lo primero es muy contento por estar aquí en esta empresa que es mi empresa, la empresa de todos los vallenatos, en conversación con el superintendente, el doctor Dagoberto, la doctora Ana Celina, mostrando la realidad de la empresa. Aunque tenemos dificultades, lo que se acordó es que vamos a buscar un trabajo mancomunado donde vamos a buscar la forma de poder salvar a la empresa. Entonces, decirle a los vallenatos que no se liquida la empresa, que aunque tenga dificultades, vamos a seguir trabajando para sacarla adelante. Hay que reconocerle a la superintendencia lo que ha hecho, tema de reorganización, lo que ha logrado con la parte de las convenciones colectivas, todo lo que se ha hecho y se ha planificado en infraestructura y el apoyo que vamos a nosotros desde la alcaldía municipal de Valledupar para poder sacar adelante esta empresa. Igual quedamos en una próxima reunión con la señora gobernadora, que ha mostrado también el interés en todo lo que tiene que ver con el plan maestro de acueductos y alcantarillado y unas inversiones sobre el reservorio para poder trabajar y que esta siga siendo la empresa orgullo de los vallenatos. Vine y fue a reunirme con el alcalde porque lo primero que reconoce la superintendencia es que la empresa no es de la superintendencia y no es de los vallenatos. Y el alcalde es la autoridad y es la que tiene la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio. Entonces lo que vine fue a hacer una reunión con el alcalde, a conversar para ver cómo aunamos esfuerzos para fortalecer la empresa, para blindarla, para que cada día sea mejor y preste mejor servicio a los ciudadanos. Ok, superintendencia, ustedes hablan de un trabajo mancomunado, pero ¿en qué se basan netamente? ¿Quiénes son esas personas que van a influir en recuperar la empresa? Vamos a, acordamos, designar un consejo consultivo en el cual haga parte el alcalde, haga parte los usuarios, haga parte los gremios, la sociedad y que entre todos aportemos para fortalecer a la empresa. Ya en su momento estaremos comunicando cómo estará conformado ese consejo, que va a ser el que se va a encargar de sacar a esta empresa adelante, con el apoyo de la alcaldía, de la gobernación. Pues el alcalde como autoridad del municipio de Valladolidupar, la gobernadora pues también ha manifestado la intención, y yo creo que el gobierno nacional pues hará sus aportes en su momento, pero queremos entre todos entregar una empresa muy fuerte y blindada para que los vallenatos se sigan sintiendo orgullosos de la empresa. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!